Pueblo de Reconquista y de la Región Reconquista recibe otra vez a su gente en esta plaza en la que cada aniversario se abren foros y expresiones de alegría donde la voz toma cuerpo y se hace necesariamente sensible memoriosa y democrática Esta plaza llena de voces aparece en nuestra historia como un punto de partida de esta segunda y definitiva fundación que nos inscribirá en un proceso histórico castrense en un principio para luego devolvernos la cálida y estratégica impronta de ciudad de puertas abiertas cuyas proyecciones diversas no terminan de asombrarnos Reconquista es una de esas ciudades numerosas perdón, Reconquista es una de esas ciudades memoriosas que a veces se mantienen en silencio para pensar madurar una imagen y sentido de sí misma y capaz de asombrar cuando florece Ese tipo de ciudades que no se olvidan que permanecen en la memoria del viajero o del visitante o del anciano que no necesita desplazarse para retener la imagen de cada calle, plaza, puerta, hermosuras o rarezas particulares Su secreto está anidado en esa capacidad visionaria donde confluyen y se concilian horizontes que proclaman un futuro primordial sostenido en su pasado Por ello, cada año nuestro recorrido histórico revisa la secuencia de un proyecto visible sustentado en el desarrollo del territorio Ha sido capaz de alcanzar alto impacto económico y social que permitió desde el siglo XIX con la llegada del ferrocarril vincular esta población iniciática con otros centros urbanos en esta región centro de nuestra patria Ese mismo recorrido que nos muestra cómo a poco de comenzar aquel nuevo siglo consolida las concreciones de importancia que en lo que respecta a infraestructura incorporándonos, por ejemplo, al mundo de las comunicaciones al instalarse la primer central telefónica o las instalaciones de energía eléctrica tanto a nivel de alumbrado público como de redes domiciliaria en 1912 Luego, ya en los años 30 vendría la planta potabilizadora de agua y las redes sanitarias que harían de reconquista una ciudad moderna en Ciernes Ninguna concreción hubiera sido posible sin el esfuerzo de su gente sin la planificación sin el gran proyecto capaz de contener a todos los reconquistenses y convertirse rápidamente en ese tan mentado polo de desarrollo propio de las tendencias latinoamericanas y del mundo como mecanismo para aliviar los problemas más urgentes de los territorios asimétricos a la hora de distribuir riqueza en el planeta Aquella visión del desarrollo no se hubiese plasmado sin el concepto de integración que tanto la dirigencia política, institucional local como regional, entendieron posible de significar Así, el progreso aparecía como un faro orientador demandando grandes decisiones en comunidad y permitiendo soñar y participar activamente hasta en un diseño geopolítico que insertara, por ejemplo, este territorio en un corredor bioceánico La historia del progreso de la ciudad ya en los últimos años también marca un giro significativo en la mirada hacia los recursos naturales reconociendo en ellos nuevas líneas de desarrollo que pudieron conjugarse en parte en un claro gesto preservacionista y emblemático en el marco de la declaración del sistema que constituye Río Paraná en el Departamento General Obligado como sitio ranzar a partir de reconocer en él importantes funciones ambientales en cuanto a la regulación de inundaciones a la descarga de aguas subterráneas en la retención de sedimentos y sustancias tóxicas como también en la estabilización de microclimas y el refugio para la vida silvestre Es en este punto donde hago propicia la reflexión acerca de cómo debemos exigirnos un trabajo constante para que esa vinculación del desarrollo y recursos naturales exprese a todos los actores sociales a través de una misma idea de futuro donde la gente, los recursos naturales y la impronta productiva e industrial encuentren en diálogo la misma vía el mismo sueño Es así como en este derrotero inacabado de la gesta de un pueblo esta ciudad que despierta día a día nos exige pensar en términos actuales el concepto de ciudad moderna con las problemáticas propias que ellas conllevan y entre tantos factores incómodos inesperados, postergados postergados o no pensados ni soñados será necesario encontrar el modo de superar los desafíos con trabajo, lucidez, sensibilidad, madurez ciudadana organización, compromiso y la grandeza de espíritu para ser cada vez más reconquistenses Público presente el futuro está aquí en esta plaza con sus guardapolvos blancos y lleva en sus manos banderas de libertad y el rostro de miradas inquietas festivas imaginando toda una vida por vivir por ese futuro que son ellos y para ellos es nuestro compromiso como ciudadanos como dirigentes como instituciones activas y dinámicas es nuestra responsabilidad dar la mejor respuesta a corto y largo plazo sabemos que ciudad queremos trabajemos apasionadamente por ella feliz cumpleaños Reconquista muchas gracias